Hola, os doy la bienvenida a la asignatura de Lógica perteneciente al grado semipresencial de Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios de la Universidad Rey Juan Carlos. La lógica es una disciplina más de dos veces milenaria, cuyas raíces se remontan al menos a la antigua Grecia, en la época de un gran filósofo como Aristóteles y de un genio militar como Alejandro Magno, más o menos en el siglo V a.C. Sin embargo, el auge de la lógica y su enorme influencia en el desarrollo de la computación moderna tiene poco más de un siglo. La lógica formal es el estudio abstracto de las proposiciones y de los argumentos deductivos. Para ello, la lógica utiliza una notación simbólica que ayuda a distinguir los razonamientos válidos de las falacias. El objetivo de esta asignatura es proporcionar un conocimiento de los sistemas básicos de la lógica y una introducción a la algebra de Bull y a los sistemas formales que subyacen a las tecnologías digitales modernas. También se trata de mejorar la capacidad crítica en el razonamiento natural y la de analizar la estructura argumentativa subyacente a las diversas formas de los lenguajes naturales y formales típicos de distintos sistemas organizativos y normativos. Esta asignatura os permitirá conocer y aplicar los fundamentos científicos matemáticos básicos en el ámbito de los servicios. Os aportará capacidad de análisis y síntesis, capacidad de reunir, analizar e interpretar datos relevantes en el ámbito de los servicios para emitir juicios y tomar decisiones correctas, capacidad para identificar problemas y realizar propuestas de soluciones, capacidad cualitativa y cuantitativa para analizar propuestas, capacidad para la resolución de los problemas lógicos matemáticos que puedan plantearse en el ámbito de la ciencia, la gestión y la ingeniería de servicios. El curso incluye los siguientes temas, la naturaleza de la lógica, la lógica de proposiciones, la lógica de clases, luego veremos la argumentación en lógica proposicional, la lógica de primer orden y finalmente el análisis lógico. Las actividades formativas consistirán en la lectura del libro del curso, que es una introducción accesible a la lógica formal y la resolución de ejercicios prácticos a lo largo de todo el curso, casi todas las semanas. Las referencias del libro están disponibles en el aula virtual. Por otro lado, habrá un examen final presencial al terminar el curso. Este examen tendrá un carácter práctico para comprobar que se saben aplicar a los diversos ejercicios y problemas de tipo lógico vistos en clase. Dado el carácter básico de esta formación, no se podrá aprobar la asignatura si se cometen en el examen más de un 10% de fallos en la resolución de los ejercicios de tablas de verdad, de argumentos mediante reglas de inferencia o en las cuales son cuestiones de carácter teórico cuya mala comprensión indiquen un desconocimiento incompatible con el dominio de los fundamentos de la lógica elemental. Estoy a vuestra disposición para la resolución de dudas tanto por correo electrónico como a través del foro del aula virtual o bien durante los horarios establecidos para tutorías. Además, iré subiendo algunas videoconferencias sobre los aspectos básicos de lógica que conviene tener en cuenta. Y sin más, os deseo un feliz curso.